Estamos diciendo a nuestros pequeños, cuelga el teléfono, cuelga. Y el teléfono ya no se cuelga. En mi época el teléfono se colgaba, era como el puto portero automático. Pero ellos tienen que apretar un botoncito y les decimos, has colgao, has colgao. Papá, el único colgao aquí eres tú, papá. Deja la droga. Y les decimos, rebobina, rebobina. Estamos diciendo a los niños rebobina como si viesen bobinas. No les damos un bolivic de puto milagro. Rebovina, rebobina. Y el niño no ve bobinas. Cuando le dices al niño rebobina, él le da para atrás a la película poniendo en la otra mano con Google cómo convivir con la esquizofrenia. ¡Y te lo digo yo!